¡Ven! Fue una explosión demasiado fuerte que yo me levanté y corrí a ver qué fue lo que pasó y cuando vine vi eso fue algo tan feo, personas que no tenían piernas ni brazos, algo impresionante y los policías todos que llegaran ahí se ponían a llorar, yo lo que hice fue colaborarles, ayudarlos a coger y montarlos en la camilla porque eso fue algo bastante doloroso. Tenemos que ser responsables en toda la evaluación de la información que ya tenemos, información importante para ir avanzando positivamente y dar con los responsables de este demencial ataque terrorista contra nuestros policías que estaban precisamente dispuestos formando para salir al servicio a las 6 y 40 de la mañana. Efectivamente, la policía metropolitana y el comandante de la policía metropolitana de Barranquilla, el general Mariano Botero, ha señalado que una persona... Los que se encontraban aquí lamentablemente también fallecieron en este atentado terrorista. Ustedes se preguntarán qué hacen estos señores de blanco, de la Cijín, del CTI y la Fiscalía en este momento. Ellos han atentado terrorista. Esta persona capturada ya se encuentra en el CTI de la Fiscalía. La Cijín, del CTI de la Fiscalía, se encuentra en el CTI de la Fiscalía.